Si ahora es más recurrente que escuches o veas a personas del centro o sur del continente, no te sorprendas. Es parte del fenómeno migratorio que este año cerrará con cifras récord. Y es que según datos del propio Instituto Nacional de Migración, este año cerrará con un total de 431.300 documentos de regularización a personas migrantes, muchos de ellos provenientes de países como Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití y Colombia. De hecho, en todo lo que va de la administración del presidente López Obrador, se han otorgado ya más de 1.700.000 de estos documentos. De los más de 400.000 de este año, la mayoría han sido para aquellos que buscan una residencia temporal en nuestro país y quienes huyen de sus países por razones humanitarias. Una menor cantidad han sido para las personas que quieren residir en México de forma permanente. Por si fuera poco, el fenómeno no es exclusivo de México, pues según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, debido a los distintos conflictos en países como Ucrania, Sudán y Palestina, ya se han contabilizado alrededor de 114 millones de desplazados en el mundo este año. Lo anterior ha provocado que en muchos países los organismos dedicados a la regularización de personas migrantes se encuentren sumamente rebasados. En México, por ejemplo, tanto la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados y el propio Instituto Nacional de Migración han batallado para poder dar trámite en tiempo y formato a las solicitudes y hay tiempos de espera muy largos para obtener la constancia de solicitud de refugiados. Por otro lado, el fenómeno está creando una integración económica de los extranjeros en nuestro país. En estas fechas, por ejemplo, se han dado a conocer las historias de haitianos y venezolanos que deciden comenzar a trabajar de manera informal o negocios establecidos para subsistir, obtener algo de dinero e incluso para poder convertirse en residentes permanentes. Finalmente, el 2024 será un superaño electoral por la cantidad de países y estados que celebrarán comicios. En este sentido, se espera que muchas de las propuestas giren en torno a este tema, para bien y para mal. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué actitud debería tener el país ante las personas migrantes?